En la fría noche del 1 de julio de 1896, un carruaje se dirige al centro de la ciudad de Buenos Aires. He luchado de una manera indecible en los últimos tiempos. Pero mis fuerzas, tal vez gastadas ya, han sido incapaces para detener la montaña. Y la montaña me aplastó. En su interior viaja uno de los protagonistas de la política argentina que hoy apenas tiene dinero para sobrevivir. Esto, señores, es un augurio de que vamos a reconquistar todas nuestras libertades. El partido que él fundó está en crisis por la supuesta traición de su sobrino y discípulo. Y el recuerdo de la brutal muerte de su padre lo atormenta desde la infancia. Lo que tiene en sus manos no es una carta. Es su testamento político. Leandro Alem es un hombre popular, pero se siente solo. Ni el respeto de sus adversarios, ni el afecto del pueblo, podrán detener su trágico final. Sí, que se rompa, pero que no se doble. No existe en la historia argentina un personaje que conjugue tanta pasión y tanto tormento como Leandro Alem. Para rastrear el origen de su dolor, hay que ir a sus primeros años de vida. Después de la batalla de Caseros, la ciudad de Buenos Aires queda en manos de los unitarios. Tras 20 años de poder absoluto, Juan Manuel de Rosas, el caudillo federal, parte al exilio. Con la ciudad en su poder, sus enemigos se comportan con la misma crueldad con que acusaban al restaurador. Leandro Antonio Alem es pulpero y es uno de los miembros más distinguidos de la policía secreta de Rosas, la temible mazorca. También es un hombre mentalmente perturbado, propenso a episodios de locura y actos de violencia. Una vez caído Rosas, es juzgado y condenado por uno de sus tantos crímenes. Entre el público, hay un niño que no olvidará nunca lo que está por suceder. Leandro Alem, a sus 10 años, ve por última vez a su padre. ¡Cuál de los árboles de unitario! Atormentado por la brutal muerte de su padre, cuyo cuerpo es colgado de una horca y expuesto públicamente durante horas, y rezagado por parte de la sociedad porteña por ser hijo de un mazorquero, Leandro decide cambiarse el apellido. Reemplaza la N final por una M, convirtiéndose así en Leandro Alem. Aunque, para muchos, seguirá siendo el hijo del ahorcado. Leandro Alem nace el 11 de marzo de 1842, diez años antes del fusilamiento de su padre. Su infancia transcurre alrededor de lo que hoy es la Plaza Miserere, en las orillas de esa aldea que todavía es Buenos Aires. El recuerdo del fusilamiento de su padre y las burlas de sus compañeros de estudios lo vuelven solitario y sombrío. Junto a su madre, Tomasa Ponce Gigena, a quien llaman China por sus antepasados indígenas, hacen lo que pueden para sobrevivir. Con mucho esfuerzo, a los 16 años, consigue entrar en la universidad para estudiar Derecho. Leandro, que ha nacido en los suburbios, hoy estudia con los jóvenes del centro, aunque no deja de sentirse un orillero. Al poco tiempo de ingresar a la universidad, Alem tiene que dejar los libros para tomar las armas. En las batallas de Cepeda y Pavón, se suman las tropas de Urquiza para defender en el campo de batalla las ideas federales heredadas de su padre. El enemigo es el jefe de los liberales porteños, Bartolomé Mitre. Unos años después, parte a la guerra del Paraguay para combatir, esta vez, en las tropas del general Mitre, que ahora es presidente de la nación. Finalizada la guerra, se recibe de abogado e incursiona en política. En la universidad forma una dupla inseparable con Aristóbulo del Valle, con quien ingresa en el Partido Autonomista. En 1872, Alem lleva sus encendidos discursos de las esquinas del arrabal al centro de la política del país. En todas sus intervenciones, defiende con pasión y vemencia los intereses del pueblo. Entre sus propuestas, llama a proteger los derechos de los hijos naturales, impulsa la inmigración y propone suprimir la subvención del culto católico. Es un idealista puro que lucha por objetivos éticos. Su estilo, claro y frontal, impone respeto. Y los adversarios comienzan a llamarlo el señor de Balvanera. Alem continúa en las filas del Partido Autonomista hasta 1874, cuando Adolfo Alsina sella una alianza con su gran opositor Bartolomé Mitre. Para Alem esto es inaceptable. En una muestra más de su intransigencia, funda junto a Aristóbulo del Valle el Partido Republicano. En 1880, Julio Argentino Roca asume como presidente de la nación. Tras la llamada conquista del desierto, Roca se transforma en la figura central de la política argentina. Alem cree que el país está en manos de una minoría oligárquica al servicio de intereses extranjeros. Son años de progreso social, pero la dirigencia conservadora cierra el paso al resto de las fuerzas políticas. Con Roca llega al poder la generación del 80. Un grupo de políticos e intelectuales de diferentes edades, pero con un mismo objetivo. Insertar al país en el mundo capitalista, exportando materias primas e importando cultura europea. El señor de Balvanera ve cómo se apagan los sueños de Mariano Moreno y su Argentina Libre de 1810, y el país federal de Manuel Dorrego. Renuncia a su banca de diputado y a su cargo en el partido y se retira de la vida pública. Alem vuelve a ser el abogado de los pobres. En su estudio de Balvanera trabaja con su sobrino Hipólito Yrigoyen. Desde que nace, Hipólito está muy cerca de su tío. Al ser diez años menor, se convierte en su discípulo, aunque tienen estilos completamente diferentes. Mientras uno es de carácter inflexible y exaltado, el otro es reservado y pragmático. La firma de Alem guarda un misterio. ¿A qué nombre pertenece la N de Leandro N. Alem? Para algunos historiadores, la confusión surge porque abrevia su nombre Leandro con una L y una N más chica. Para otros, su segundo nombre es Nicéforo. La leyenda dice que alguna vez le preguntaron a él de qué era la N. Y él respondió... De nada. Cuando Roca termina su mandato, impone a su concuñado como presidente, Miguel Juárez Elman. Su gobierno es conocido como el unicato. Un sistema basado en el amiguismo y los privilegios que busca mantener el poder indefinidamente en manos del partido gobernante. El fraude, la corrupción, el endeudamiento y la exclusión de las mayorías de la participación política confluyen en una de las peores crisis de nuestra historia. Hartos de esta situación, un grupo de jóvenes se reúne con políticos de trayectoria para formar un frente de oposición. Uno de los referentes es quien está hablando en este acto, Bartolomé Mitre. La misión es de lucha y de labor. Es moralizar la vida pública encaminando al país por las vías constitucionales para conciliar el hecho con el derecho y fundar el gobierno de todos, para todos. Pero quien tiene mayor protagonismo y logra con sus palabras encender a la multitud es el otro líder de este nuevo grupo. Un hombre que después de una década vuelve a la política. Una vibración profunda conmueve todas mis fibras patrióticas al contemplar la recuperación del espíritu cívico en la heroica ciudad de Buenos Aires. Alem se convierte en un referente de este grupo de jóvenes que se viene reuniendo desde hace un año atrás con el nombre de Unión Cívica de la Juventud. El pueblo donde no hay vida política es un pueblo corrompido o en decadencia o es víctima de una brutal opresión. La vida política forma esas grandes agrupaciones que llámeseles como esta, populares, o llámeseles partidos políticos. Son las que desenvuelven la personalidad del ciudadano. Le dan conciencia de su derecho y el sentimiento de la solidaridad en los destinos comunes. Los principales lineamientos de la Unión Cívica de la Juventud son la honestidad, la defensa de los más desprotegidos y un aliento a la participación popular. expresándome de una manera vulgar. Este acto en el frontón de Buenos Aires reúne unas 30 mil personas. Un número muy elevado para la época. Ese mismo día nace un nuevo partido, la Unión Cívica, y por unanimidad se elige a León para presidir su junta electiva. Ya parecía que íbamos resignados a inclinar la serviz ante el yugo infame y ruinoso. Apenas si algunos nos sonrojábamos ante tanto probio, hoy ya todo cambia. Este, señores, es un augurio de que vamos a reconquistar todas nuestras libertades y de que vamos a ser dignos hijos de los que fundaron las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero los líderes de la Unión Cívica solo están unidos por su oposición al presidente Juárez Selman. Mitre quiere derrocar a Juárez Selman para que todo vuelva a ser como antes. Alem, en cambio, quiere acabar con el fraude y la corrupción e instalar un gobierno con participación popular. Para lograrlo cree que es necesario apostar a la vía revolucionaria. En el invierno de 1890, Mitre está de paseo por Europa, mientras Alem comanda un regimiento armado para tomar el parque de artillería de la ciudad. Esa misma mañana, antes de entrar al combate, uno de los rebeldes pasa por una tienda de ropa en busca de un distintivo. Lo único que consigue son boinas blancas. Y compra para todos. ¡Vamos! 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 ¡Ven, tapado, mierda! ¡Ven, tapado! ¡Ven, tapado! ¡Por la patria, carajo! ¡Por la patria, carajo! ¡Por la patria, carajo! Las tropas revolucionarias reciben el apoyo de muchos jefes militares. El objetivo es copar el parque de artillería, donde hoy funciona el Palacio de Tribunales, para luego tomar la casa de gobiernos. ¡Vamos! 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 Salavalle es un campo de batalla. Durante tres días, la ciudad está en guerra. Alem no se rinde y pelea hasta el final. Los revolucionarios no vencen, pero tampoco son derrotados. ¡Viva la revolucionarios! ¡Viva la revolucionarios! Juárez Selman debe renunciar y en su lugar asume el vice, Carlos Pellegrini, otro hombre del Partido Autonomista Nacional. Muy pronto aparecen las grietas en el interior de la Unión Cívica. Después de la Revolución del Parque, la continuidad del partido corre peligro. Cuando se acercan las elecciones presidenciales de 1892, Mitre pacta una candidatura única con Roca. Esto provoca la furia de Alem, que se niega a armar una coalición con lo que considera lo más rancio de la política argentina. ¡Soy radical! ¡Radical intransigente! El partido se divide en dos. Por un lado, la Unión Cívica Nacional de Bartolomé Mitre y en el otro extremo, la Unión Cívica Radical de Leandro Alem. El hijo del mazorquero rocista termina fundando el primer partido moderno de la historia argentina. Cuando llegan las elecciones presidenciales de 1892, el fraude y la violencia vuelven a ser protagonistas. La UCR, entonces, decide organizar un nuevo levantamiento armado. Quien lo encabeza es Hipólito Yrigoyen. A diferencia de su tío y padrino, Yrigoyen no cree que la revolución tenga que darse por una toma del poder, como se intentó en la fallida Revolución del Parque. Su plan es llevar adelante insurrecciones provinciales para luego llamar a elecciones libres. La segunda revolución radical estalla el 30 de julio de 1893 en las provincias de Buenos Aires, San Luis y Santa Fe. Pero una serie de errores y discrepancias internas llevan al fracaso la estrategia revolucionaria. Yrigoyen entrega las armas y pone fin a la revuelta. La actitud pragmática de Hipólito muy pronto lo hacen enfrentarse con la intransigencia de su tío. Dos meses después, ante un nuevo levantamiento en Corrientes, Alem considera que lejos de haber sido derrotada, la revolución todavía está latente. Por eso, él mismo encabeza la toma de la ciudad de Rosario, donde es recibido como un héroe. Se repiten levantamientos en Santa Fe, Tucumán y Corrientes. Pero son derrotados por el ejército roquista al mando de Carlos Pellegrino. Después del fallido intento revolucionario, la UCR queda dividida. Las diferencias ya son irreconciliables. De un lado quedan los líricos, que apoyan a Yrigoyen. Del otro, los rojos, favorables a Alem. Decepcionado por estos enfrentamientos internos, Alem renuncia a la presidencia del partido. Su carácter trágico lo vuelve aún más solitario y desconfiado. Entrego decorosa y dignamente todo lo que me queda. Mi última sangre. El resto de mi vida. Todos los sentimientos que me han impulsado. Las ideas que alumbraron mi alma. Lo que ha motivado mi acción y mi lucha en mi vida son, creo, perfectamente conocidos. Si me engaño, será una desgracia que ya no podré ni sentir ni remediar. 1896 es un año de malas noticias para Leandro Alem. En enero, la muerte de su gran amigo Aristóbulo del Valle lo conmociona. Las diferencias con su sobrino Hipólito Yrigoyen en torno al futuro del partido radical lo entristecen. Alem presiente que el país continuará bajo el dominio de los conservadores por varios años más y le cuesta soportarlo. Los radicales conservadores se irán con don Bernardo de Yrigoyen. Otros radicales se harán socialistas o anarquistas. La canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito Yrigoyen, se irá con Roque Sáenz Peña. Y los radicales intransigentes nos iremos a la mismísima mierda. Su salud empeora y su neurosis crece. Lo atormenta la idea de que es un fracasado. Su situación económica no es la mejor. De su sueldo de diputado viven su hermana, su hijo y sus sobrinos. A veces ni siquiera tiene para el tranvía. ¿Cuánto ha podido hacer este partido si no hubiesen promediado ciertos factores y ciertas causas? No importa. Pertenece principalmente a las nuevas generaciones. Ellos le han dado origen y ellos sabrán consumar la obra. Deben consumarla. Es un hombre muy popular pero se siente solo. Su estado alarma a sus amigos y familiares que se preocupan por él y tratan de acompañarlo pero nada pueden hacer para evitar su trágico final. he terminado mi carrera he concluido mi misión para vivir estéril inútil y deprimido. es preferible morir. Sí. Que se rompa pero que no se doble. La noticia de la muerte de Leandro Alem se extiende por todo el país rápidamente y su funeral se convierte en un acto multitudinario. Todos quieren despedirse del caudillo de Balvanera. Un orador de barricada un auténtico guerrero del civismo. Un hombre frágil pero de principios irrompibles que llevó la palabra radical a su máxima expresión. la palabra de la palabra